¿Qué pasa, peña? A ver, como la votación sobre qué vernos en el próximo vídeo estaba tan igualada, he ido dejando pasar los días hasta que la balanza se decantase en una o en otra dirección. Total, que lo he dejado pasar tanto que me he levantado esta mañana y veo que tras los 103 votos que habéis emitido, todo sigue igual, con la elección dividida al 50%. En esta situación creo que lo mejor es entender que ha ganado todo el mundo y que habrá vídeo de lo uno y de lo otro. Empezaré por empezar por uno por el que está primero en la lista de opciones para elegir, así que hoy toca Cine Libertario. Algunos de los problemas a los que los anarquistas se han enfrentado es que su ideología se ha demonizado. Aparte, nunca han tenido apoyos de gobierno ni de grupos de poder. ¿Que por qué os cuento esto y no estamos hablando ya de cine? Pues porque hay que tener en cuenta estas dos premisas para entender qué es y qué ha pasado con el Cine Libertario. Los prejuicios al anarquismo se han cristalizado en que no tienen un público grande, y la falta de subvención les ha llevado a producir cine en la clandestinidad, casi sin medios y con una malísima distribución. En conclusión, que hay bastante poco Cine Libertario y el que existe o ha sido perseguido o ha sido olvidado. Así que os invito a un viaje por uno de los cines más malditos que existen. Arrancaré este viaje buceando hasta las profundidades del Cine Libertario, es decir... Os diré cuál es la que yo creo que es la primera película libertaria de la historia, y cómo no, está dirigida por un anarquista. Se rodó en el año 1933 y fue prohibido su estreno por el mensaje incendiario que transmitía a las masas. Aparte, se ha convertido en una obra de culto y en una de las películas más influyentes dentro del cine francés. Y por si fuera poco, el director es de nuestro club maldito. Murió con tan solo 29 años debido a una tuberculosis. Y bueno, espero que con tanta anécdota consiga despertar un poquito tu interés por conocer el título y acercarte un poco a esta obra. Y sí, aún no he dicho de qué peli se trata para mantener aún más la tensión, pero no me demoro. Os hablo de Cero en Conducta, que es una muy incómoda obra que lanza un discurso antiautoritario. Os comento la sinopsis. De manera casi autobiográfica, Vigo, que es el director de la película, cuenta la historia de cuatro chicos que se amotinan durante una noche oponiéndose a la dureza de la institución en la que estaban encerrados. Se trata de un potente alegato a la libertad, pero sobre todo, una llamada a la rebeldía. Es más, veréis pocas películas con un discurso tan sencillo y a la vez tan demoledor. Como dato final, os puedo decir que esta película fue un referente para todos los directores de la Nouveau-Bourgues francesa y que Truffaut tenía sueños húmedos con este metraje. Y si no me crees, repasa los 400 golpes después de haber visto esta película. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de uno de los momentos más raros y apasionantes de la historia del cine. Para eso tendremos que viajar a España, más concretamente a Barcelona, y pondremos el reloj en 1937. Para quien ande fuera de lugar, en 1936 arranca la guerra civil y un año después, en toda Cataluña, los anarquistas toman el control de la región. Deciden, mientras hacen la guerra, comenzar la revolución y pasaron cosas que a día de hoy son inimaginables. Por ejemplo, en muchos pueblos suprimen el dinero y la propiedad, tanto pública como privada. Algo que es posible que en toda la historia de la humanidad solo haya ocurrido en ese momento. Y bueno, si quieres saber más sobre esta revolución anarquista que se vivió en España y que no aparece en los libros de historia, tienes un documental titulado Vivir la Utopía, donde la gente que hizo todas estas cosas increíbles te las contará de primera mano. Bueno, como os iba diciendo, en 1937 los anarquistas toman el sindicato del cine en Barcelona y consiguen hacerse con todas las cámaras de la ciudad. En ese preciso instante arranca uno de los momentos más productivos e interesantes de la historia del cine español. Los aparatos se ponen a disposición de la gente para que los use, y en menos de tres años y en mitad de una guerra son capaces de rodar más de 50 películas. Seguramente fuesen muchas más, pero ni la guerra ni los 35 años de dictadura que siguieron ayudaron mucho a la conservación del cine anarquista. Total, que los libertarios trajeron un cine nuevo, que se escapa de las líneas tradicionales del arte, que es muy experimental y con guiones muy arriesgados. Pongamos como ejemplo una película rodada en 1936, y la ponemos como ejemplo porque resulta que esta es la primera película no pornográfica realizada en España en la que aparece un cuerpo desnudo. Bueno, aparte de las películas porno de Alfonso XIII, pero estas solo se ponían en salas privadas, y de la que os hablo se hizo para el gran público. Total, que no se trata de una escena de desnudos en la que la cámara pasa fugaz y que se ve solo un segundito, ni tampoco se trata de una escena explícita, sino que lo que intenta el director es mostrar con naturalidad el cuerpo humano. El film se titula Carne de fieras, e intentó romper tabús y trasladar a la gente un debate muy interesante sobre la censura del cuerpo humano. La verdad es que estáis ante una película revolucionaria para su época. Para que os hagáis una idea, en España tendremos que esperar a la segunda mitad de los años 70 para volver a encontrar escenas de desnudos. Es decir, más de 40 años. Y si eso os sorprende, ¿qué opináis sobre que haya tenido que censuraros las imágenes aquí para evitar problemas cuando lo que se muestra es un simple cuerpo? Pues eso, que estamos finalizando 2018 y esta plataforma queda en jaque puritanista frente a esta obra de 1936. Es que hay que joderse, eh. Sobre el cine de los anarquistas españoles en esta época hay algo de información. Por ejemplo, un documental titulado Cuando las películas hacen historia, donde se habla sobre todo esto que os estoy comentando y de paso mencionan alguna de las películas más emblemáticas. Aunque si lo preferís, solo escribidmelo en la caja de comentarios y yo me encargo de preparar un montaje, que me he visto un montón. Bueno, y vamos a seguir con una película argentina titulada La Patagonia Rebelde, que está rodada en el año 1974 y que está basada en hechos reales. La obra nos habla de cómo se organizaron los obreros argentinos en los años 20 para hacer frente a la mala situación laboral que tenían. Y también nos muestra la dura represión por parte de las autoridades y de cómo los anarquistas enfrentaron esta situación. Como anécdota, os puedo decir que pasado un tiempo después del estreno, tuvo que exiliarse gran parte del equipo que hizo la película. Otra cinta que trata el tema de la represión sobre libertarios es Sacco Ivanchetti, que nos traslada a las luchas obreras en Estados Unidos a principios del siglo XX y nos presenta un intenso drama judicial, también basado en hechos reales, donde veremos a dos inmigrantes italianos que son acusados de un crimen que no cometieron simplemente por ser anarquistas. Es una obra muy dura y que reparte en todas las direcciones, desde los prejuicios de los norteamericanos con los extranjeros a hacer una crítica feroz al sistema judicial. Aparte, la ambientación es excelente. Si no la has visto, te lo digo de verdad, no te la pierdas. Y bueno, no sé si has visto el vídeo de Stan Lee que anda por el canal, pero voy a mencionaros tal vez la mejor anécdota de todas y que olvidé deciros en el otro vídeo. Allá voy, venga. La primera película en la que aparece el creador de la Marvel es Le An Un, es decir, el año 1. Se trata de una distopía que imagina que la gente se cansa de tanta economía de consumo y de cómo está el mundo actualmente y deciden echar el freno, pensar un poco y dirigir la humanidad en otra dirección. La película se llama Año 1 porque nos traslada a ese hipotético momento en el que la gente se planta y decide dirigir su destino. No os voy a contar más sobre el argumento para no haceros spoiler, pero que sepáis que esta idea está sacada de una tira cómica anarquista que circulaba por toda Francia. Y bueno, voy a cerraros con un personaje anarquista que tuve el gusto de conocer y de poder pasar una interesantísima tarde con él en su casa. Os hablo de Lucio, el falsificador más grande del siglo XX y una persona que fue capaz de hacer tambalear uno de los bancos más importantes del siglo pasado como era el Citibank. Aparte de ser un liante y un luchador, Lucio siempre fue un trabajador. Y es que, aunque falsificase varios millones de dólares, no se quedó nada de ese dinero que invertía siempre en la lucha social. Él tenía un trabajo, el de albañil, y un hándicap. Era analfabeto. Aún así, puso en jaque al sistema financiero de su época. Si os ha interesado y queréis conocer más detalles de su vida, hay un documental que se titula Lucio y que está rodado en el año 2007. La verdad, que me he quedado con muchas ganas de seguir hablando de más películas libertarias, pero no quiero extenderme demasiado. Y os lo digo de corazón, me sabe a poco, peña. Espero que a vosotros os pase lo mismo y que me dejéis en la caja de comentarios que queréis una segunda parte. Por lo demás, lo de siempre. Pasadlo por vuestras redes sociales, suscribiros para estar al oro de lo que añadimos y pasaros por la comunidad a elegir de qué van a ir los siguientes temas. Y ya está familia, un abrazo.